Buscando hacer prevalecer el respeto a sus derechos, menores de 40 instituciones educativas eligieron a los representantes del Consejo Consultivo del Niño, Niña y Adolescente. Un espacio democrático cuyos miembros son voceros de opinión frente a las autoridades. Lo que hacemos nosotros acá es como fortalecernos como líderes para que nosotros sepamos qué hacer ante las diversas actitudes que toman los adolescentes, como por ejemplo estar influenciados por drogas. Una vez que se conforme ese comité, ¿cómo se va a articular el trabajo con las autoridades? Exactamente, ellos van a tomar el sentido de lo que es la representación y también van a ser los creadores de sus propias políticas públicas. El principal objetivo es contribuir en la formulación de políticas públicas en materia de niñez, adolescencia, emitiendo opiniones, observaciones y elevando propuestas a las instancias respectivas, como la Gerencia de Desarrollo Social, las comisiones regionales, entre otras. El Consejo Consultivo de Niñas, Niñas y Adolescentes permite el ejercicio del derecho a la participación en toda nuestra infancia en niñas y adolescencia liberteña. Hemos convocado a 40 centros educativos donde tenemos la participación de 27 centros educativos del nivel primario y secundario. Pues ellos, todos los niños que están acá presentes, niños, niñas y adolescentes, son niños líderes de nuestra ciudad. Los menores tienen la posibilidad de participar expresando sus opiniones en los temas de políticas públicas sobre infancia y adolescencia. Esta iniciativa es impulsada por la Subgerencia de Derechos Humanos y la demuna de la MPT.